Muy buenas, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy te voy a ayudar a buscar pistas para tus videos. Vamos de una vez. ¿Estás cansado de utilizar la música de la librería de YouTube? ¿Y quieres utilizar otras pistas? Entonces, siempre teniendo en cuenta, dándole la atribución a la persona que te facilita esas pistas. Entonces, hoy te voy a enseñar un canal que se llama NCS, no Copyright Sounds. Vamos de una vez. Vamos a buscar en YouTube. Este canal también tiene una página, pero vamos a buscar en YouTube. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner NCS, como pueden verlo aquí. Luego que entramos a la página, no Copyright Sounds, que este es el canal donde vamos a utilizar esas pistas. Hoy te voy a enseñar a utilizar esas pistas de ese canal. Para poder ponerla en tus videos. Al igual que tú, utilizo música de la librería de YouTube y de este canal. Vamos a darle a Video. Y lo vamos a hacer en tiempo real. Voy a ponerle un video que voy a subir. Que tiene una de las pistas que le voy a mostrar a continuación. Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy les habla Luis Felipe Camilo Mercedes. Y les voy a enseñar cómo hacer una captura de... Escucharon de fondo, se escuchaba una pista. Entonces, esa pista que yo utilicé, es esta pista que se llama QR. Le vamos a dar a la pista y te voy a ayudar a sacar la información que necesitas para no ser demandado en tus videos al colocarlo en YouTube. Este sonido o esta pista de este canal. Voy a poner que la pista suene un poco, para que vean que sí utilizo esas pistas. Tanto en este video, como en el otro que voy a subir. Y como pueden ver aquí, usualmente este canal pone puntitos. Y dentro de esos puntitos, es que ponen el link que usted puede utilizar para utilizar esas pistas. En este video nos voy a enseñar cómo descargar esas pistas. Cada quien utiliza su método de descarga para utilizar esas pistas. Lo que simplemente tenemos que hacer es copiar este enlace donde dice, cuando estés usando esta pista, nosotros simplemente pediremos que ponga esto en la descripción de tu video. Vamos a sonar otra vez la pista para que vean. Podemos correr la pista, lo que queramos utilizar la pista, en el momento que queramos completa, como queramos. No pasa nada. Mientras usted ponga este link que está sombreado de azul. Mientras usted ponga ese link sombreado de azul en su canal. Ahora vamos a hacer una prueba. Voy a subir el video. Voy a subir el video. Que está en el escritorio. Que tiene esa pista. Entonces. Como yo utilizo muchas pistas de ese canal. Yo me he hecho un documento de Word. Con todas las pistas de ese canal. Y he copiado todos los links. De todas las pistas que yo utilizo de ese canal. Y como pueden ver, la que copié ahora recientemente se llama QR. Y lo ven ahí el link. Y lo que simplemente van a hacer es copiar esa información. Es su descripción del video. Le pueden quitar todo esto. Esto. Pueden quitarlo. Esa es la información. Lo que necesitan es los links. Que de la atribución al canal. Yo para ser más específico. Le pongo. Música. El usar la pista. Y no poner eso que yo le pongo. No te demandan. Usted le pone lo que usted considere a su video. Lo que sí deben de poner es la descripción. De esa pista. En su video. Para no ser demandado. Cuando vean este video. Pueden observar el título de este video. Y verán este. Esto es la descripción. Al igual que este video. Que estoy haciendo ahora mismo. Cualquier duda o comentario. Por favor dejármelo debajo. Del video. Hasta la próxima. Música.